Hola, ¿cómo están? Les quiero dar la bienvenida a mis videos de YouTube de huerta orgánica y planta. Acá tenemos unas lechuguitas que están creciendo, que habrán quedado de algunas semillas mezcladas en esta tierra. Y van creciendo las lechuguitas. O sea, ya como les dije, no es una época en invierno para que crezcan este tipo de lechugas. Y hay otras que son de cuatro estaciones, pero estas no. Pero bueno, como está más protegido del viento y todo por el tema que está dentro de un tacho, puede ser que crezcan bien. Por lo pronto empezaron a crecer. Espero te haya sido de utilidad. Te invito a suscribirte a mi canal y compartir mis videos. Nos encontraremos próximamente en esto que hemos dado en llamar huerta orgánica y planta.